Hola buenos días ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer unos chiles rellenos, unos chiles poblanos, voy a hacer nada más tres chiles, ya los tengo aquí tostando acá tengo otro que me falta y los vamos a poner a tostar todos, así sobre el fuego, sobre la lumbre cuidándolos muy bien de que no se nos vayan a ir a quemar, voy a terminar de tostar estos chiles y ahora regresamos, ya están mis chiles ya bien tostados todos, los voy a poner aquí en una bolsita para que suben un ratito, aquí la vamos a dejar un ratito, aquí estamos, aquí tengo mis chiles, ahí se van a, van a sudar un ratito, voy a necesitar tres huevos separados de las yemas, aquí tengo claras y aquí tengo yemas, aquí tengo quesito también, es el que vamos a ocupar, es queso menonita y vamos a hacerle a los chiles, vamos a rellenar los chiles pero antes vamos a dejar que se enfríen para poderles quitar la cascarita y ahorita regresamos. Bueno, aquí estoy nuevamente, ya estoy limpiando los chiles, ya se sudaron un poquito y les vamos a quitar la cascarita, aquí tengo una servilleta donde voy poniendo la cascarita, los voy a abrir también por un costado, no le hace que sea hasta abajo, hasta que llegue acá y les vamos a sacar las semillas, esto se lo pueden hacer así con la mano y limpiarlos muy bien, hasta que le quede cero semillas y ahorita que ya tenga esto listo, regreso. Bueno, ya están aquí mis chiles, ya están limpios, sin semillas, sin nada, y aquí tenemos ya el queso, le vamos a poner un pedacito de queso a cada chile, ahí como están muy grandotes, pues corté los pedacitos un poquito grandes para que no se les vea que les falta, un pedacito a cada uno, y vamos a empezar a batir las claras, aquí las tengo ya lista, bueno ya está, mis claritas ya están levantadas, ahora le voy a poner una cucharadita de agua hirviendo, y la voy a seguir mezclando, aquí mismo le voy a poner las yemas, y le voy a poner dos cucharaditas de harina, esta harina que tengo yo aquí, aquí, ya la tengo preparada con sal de ajo y pimienta negra, voy a batir esto un momentito, nada más, que ahorita regreso. Muy bien, esto ya quedó listo, voy a quitar este apagato de aquí, aquí tengo ya mis chiles que les voy a poner un poquitito de sal de ajo por dentro también, para que agarren sabor, eso parece que es mucho cuando le cae, pero no, 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 no es mucho, así se ve, por dentro también, y pimienta molida ya no, porque ya la harina ya lleva, en este caso podríamos ponerle poquito aquí al huevito, y poquita sal también. Acá de este lado ya tengo un sarténcito con aceite caliente, esto lo voy a revolver un poquito aquí nomás con una cucharita, aquí donde le puse la sal. Acá ya tengo mi aceite, permítanme un segundo, ya tengo mi aceite caliente ahí, y ahí tengo la mezcla para el huevo. Aquí lo único que voy a hacer, voy a poner mis chiles aquí adentro de la bandejita que tengo con harina, y los voy a enharinar muy bien. Están enormes, aquí están, miren, entonces los vamos a sumergir aquí en el huevo, que queden bien embarraditos con el huevo, y los vamos a llevar, aquí me los agarro así, los voy a poner en mi sartén para que se guicen. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, echamos un poquitín de aceite arriba para que se guicen bien. Yo le bajé la lumbre, le bajé el, el, al aceite para que no se me fueran ir a quemar, y así es como me van a ir quedando. Ahora estoy batallando un poco, no sé por qué, pero estoy batallando un poco para grabar. Espero que me comprendan, y que les guste mucho mi video. Aquí ya está mi chulito, ya está hecho. Si a ustedes les gusta más tostadito, lo pueden dejar más tostadito, y si no, así, se pueden guardar a la hora de que se lo van a comer, lo calientan en un comal, y quedan perfectos. Acá lo voy a poner en una servilleta que tengo por ahí, para que absorba el aceite. Y aquí vamos a hacer el otro. Aquí tengo mi mezcla lista. Vamos a enharinar nuestro chulito. Que no se les olvide nunca esto, porque, pues, lo meten al huevo, y luego, pues, ya no se va a poder. Lo vamos a meter aquí, al huevo, cuidando de que no se le caiga el queso. Y nos vamos a nuestro sartén, y lo ponemos ahí. Ahí es donde se le hizo el hoyito con el dedito, le ponemos tantito, tantito huevito. Y lo voy a volver a guisar, muy bien. Le echo aceite arriba. Y ahorita ya que ya está el otro, que ya guisan los tres, ahorita regreso. Bueno, ya terminamos nuestros chulitos, y ya están aquí. Ya se escurrieron un poquito del aceite. Y los vamos a servir. Aquí tenemos un platito que ya hemos servido poquito arroz blanco. Está recién hechecito. Y también, está saliendo un poquito de rico. Tantito ensaladita. Y aquí le vamos a poner nuestro chulito relleno. Ok. Vamos a acompañar con un refresquito de Coca-Cola. Y, pues, así es como nos quedó nuestro platillo del día de hoy, nuestro video. Si les gusta, compartan, suscríbanse, comenten. Y de este también, pues, ya estamos en Instagram, para que nos sigan también en Instagram. Y también vamos a desearles muchos saludos a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen, a todos los que nos apoyan. No se los olvide que aquí estamos para compartir con ustedes lo poquito que sabemos. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.